¡Buenas amigos! ¿Qué tal estáis? En ocasiones, en ciertos aseos, en ciertos baños, donde tenemos ducha, donde tenemos una bañera, hay mal olor, un olor como alcantarillado, como húmedo, muy fuerte, un olor feo. Esto es que tenemos un problema, por lo general, con el sifón de la ducha y con el sifón de la bañera. Es un problema que viene un poquito de las generales, por lo que sea, se nos están vaciando esos sifones y deja entrar el aire. He hecho un dibujito para que entendáis lo que pasa y os voy a explicar lo que podemos hacer para subsanar eso. Es un poquito complicado, pero yo creo que deberíamos hacerlo porque así vamos a ahorrar, a ganar respirabilidad. Vamos a ver ese esquema y os voy a explicar lo que podemos hacer, ¿vale? ¡Venga! Bueno, este es el dibujito tan simple, pero que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que ocurre. Os lo voy a explicar. Esto es la general de los desagües, por ejemplo, de nuestra finca o de donde vivamos, ¿no? Pues hay diferentes tomas, como pueden ser las del inodoro del vecino de arriba, del vecino de abajo, otras tomas de cocina, de lo que sea. No lo sabemos porque está soterrado, no lo conocemos, pero bueno, evidentemente, a la general de los desagües van a evacuar diferentes aguas. Y esta, por ejemplo, es nuestro cuarto de baño y tenemos nuestra ducha o nuestra bañera. Y tiene el sifón. El sifón de una ducha o una bañera, los normales suelen ser así. Ya veis que puede contener bastante poca agua, ¿eh? Tiene poquita agua. Por lo tanto, va a ser bastante fácil vaciarlo del modo que os voy a comentar. Bien, este es nuestro sifón y tiene, pues eso, ya sabéis vosotros lo que hace un sifón. Un sifón es que se retiene agua en la U, en la U que hace el sifón, y por lo tanto no deja pasar el mal aire. Los aires que se generan más abajo del tema de los desagües, pues no deja entrarlo porque aquí hay agua. Pero, ¿qué ocurre? Como es un elemento bastante débil, que habéis visto, que tiene poca agua, cuando alguien tira de la cadena, más abajo, más arriba, en el tubo del desagüe genera una especie de vaciado, de absorción. ¿Qué pasa? Que cuando tiran de la cadena, por aquí se genera una absorción, una absorción, y esa absorción es muy fuerte, lo que hace que es vaciarnos el agua que tiene la U de nuestro sifón. Por lo tanto, se va el agua y entra el mal olor. Esto no ocurre siempre. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando no tenemos un aliviadero, una ventilación, que os la he dibujado aquí. Por lo general, las cosas bien hechas suelen tener un aliviadero, una ventilación, ¿y para qué? Pues precisamente para cuando se produzca el efecto vacío, el efecto absorción, no vacíe el agua de los sifones, sino que entre aire, por arriba, suele estar arriba del tejado, y entonces los sifones no se nos vacía. Si, por ejemplo, ha habido una obra, un pájaro, lo que sea, esto se ha taponado, o no lo han hecho, ha habido una obra y el de arriba cortado aquí, o lo que sea, evidentemente aquí no va a entrar aire, porque está cortado. ¿Y dónde va a entrar aire para subsanar ese efecto vacío? Bueno, pues de las tuberías, ¿y dónde va a irse el agua? Pues de los elementos más débiles, que son, por lo general, los sifones de las duchas y los sifones de las bañeras. Es por eso que huele mal. Y ahora voy a explicar, que creo que esto está bastante entendible, os voy a explicar lo que podemos hacer. Este es un dibujo un poquito peor, pero lo vamos a entender. Por lo general, los desagües vienen por el falso techo del vecino de abajo. Esta es nuestra ducha, nuestra bañera, esto es nuestro sifón, y los desagües de nuestra ducha, de nuestra bañera y de cualquier otro suelen venir por el falso techo. Imaginaros que esto es el falso techo, esto es el techo del vecino, aquí hay un hueco, y es por aquí, por donde van nuestros desagües. ¿Qué había que hacer? Habría que potenciar, siempre y cuando constatemos que los malos olores vienen de aquí, que se constataría muy fácilmente, taponando todas las entradas posibles de aire de nuestros lavabos, de bidet, etc., hasta constatar que es de aquí. Evidentemente, si constatamos que es de otro sitio, haríamos esto en el desagüe, por ejemplo, del lavabo o del bidet, pero por lo general suelen ser de nuestras bañeras y nuestras duchas. Bueno, aquí lo que teníamos que hacer es potenciar este sifón, que ya hemos dicho que contiene poco agua. ¿Y cómo lo vamos a potenciar? Generando aquí otro sifón. Simplemente, imaginaros que esto viene con tubería de PVC, y si no viene con PVC, os recomendaría que lo pasaréis a PVC en el caso de venir de plomo. ¿Y qué haríamos? Haríamos esta figura. Con PVC haríamos una figura así, similar. ¿Para qué? Para que aquí en nuestro sifón vamos a tener agua, y aquí también vamos a tener agua. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando se produzca ese efecto absorción, nos puede sacar agua un poquito de aquí, pero no toda de aquí. Entonces, en el caso de que esto se quedara vacío, esto no se quedaría vacío. Esto es el efecto resifonado. Tenemos un sifón y otro sifón, y si lo hacemos bien, no va a impedir en absoluto, si hay caídas y demás, no impide en absoluto que el agua evacúe perfectamente. Es súper sencillo. Potenciar un sifón. Tenemos nuestro sifón y hacemos aquí otro efecto sifón, con tubería de PVC, que ahora os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bueno, esto para que veáis es algo que podría haber en nuestra instalación. Nuestro sifón de ducha, por ejemplo, aquí estaría la ducha, y nuestra instalación iría hasta los desagües generales, con un injerto, con una T, como sea. ¿Qué vamos a hacer? En un tramo, dependiendo, en un tramo, en una parte de nuestro tramo, en la mitad, por ejemplo, o un poquito más cerca de nuestro sifón, cortaríamos y con unos coditos, como veis, de 45 grados y un codito de 90 grados, nos vamos a hacer una U. Un trocito de tubo de unos 20 centímetros, evidentemente, evidentemente y súper importante, limpiaríamos todo lo que es los contactos, las uniones, lo limpiaríamos bien y pegaríamos bien. Yo no lo voy a pegar para no desaprovechar las piezas. Vamos a hacer una U. ¿Lo veis? Tenemos dos tramitos, este por aquí y este por aquí y ya tenemos, evidentemente, nuestro sifón, otro sifón. Aquí el agua se quedaría retenida, por mucha absorción que haya, esto no se nos va a vaciar del todo y se vacía del todo, raro sería que también se vaciara esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en un tramo, cortaríamos, pegaríamos y por el otro lado, pues también pegaríamos. Voy a soltar esto porque tampoco quiero desaprovechar las piezas, imaginaros que esto es así, pues entonces, a equidistancia pegaríamos esto y a equidistancia estaría esto. Tendríamos nuestra general, habríamos generado un doble sifonado más el sifón de nuestra ducha. Igual así, en perspectiva, lo veis mejor. Nuestra ducha, nuestra bañera, nuestro sifón, nuestro doble sifonado, que puede ser más o menos grande, dependiente del falso techo que tengamos, pero, bueno, aunque tengamos mucho espacio con 18, 20, 15 centímetros, no es suficiente. Nuestro doble sifonado y nuestra general. Tiran de la cadena, hay efecto absorción, no chupa un poquito el agua, pero claro, aquí hay bastante agua para que chupara todo esto tendría que ser una absorción terrible. Entonces, siempre se nos va a quedar un nivel de agua que no va a dejar entrar los malos olores y que salgan por aquí, por nuestra válvula de la ducha o de la bañera. ¿Habéis visto? Qué sencillo. Evidentemente, hay que hablar con el vecino de abajo. Pues sí, esa es la solución. Hay que hablar con el vecino de abajo porque otra solución sería estar siempre tapando todos los orificios para que no entraran los malos olores, llenar esto de ambientadores y al final es un... es una mezcla de olores que es peor que la que teníamos antes. Hay que llevarse bien con el vecindario y simplemente le decís al vecino de abajo, mira, tengo este problema, quiero intentar solucionarlo, si no te importa, vamos a abrir un poquito el techo, no te preocupes que yo te lo reparo y te lo pinto. ¿Eh? Así, en cuanto hagáis eso, vais a ver cómo no suben mal los olores y cómo vuestros baños, cómo vuestros aseos tienen el olor habitual. ¿Eh? No van a oer mal, ¿vale? Y bueno, espero que esta idea, esta solución de problema os hayan ayudado. Si os ha gustado, un like y si queréis manteneros informados de lo que vamos subiendo, que cada vez tenemos más cosas, cada vez vamos abarcando más problemillas, pues nada, os suscribís que a mí me hace mucha ilusión y bueno, nos ayuda y nos anima a continuar, ¿vale? Venga, hasta otra. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!